Con cincuenta de la mañana nos vamos a ir con nuestro compañero Saúl Garza, que el día de ayer, Araceli, recuerdas que reportaron aquí nuestros televidentes, hubo una alcantarilla sobre el Boulevard Presidente Cárdenas, que estaba ya abierta, una parte de una alcantarilla, y él está, vamos a ver la imagen que nos mandaron ayer, mira, ahí está la alcantarilla que nos reportaron el día de ayer, y el día de hoy, nuestro compañero Saúl Garza, con Kevin Carranza, se encuentran justamente ahí en Presidente Cárdenas, para, pues, ampliar y detallar el reporte que nos hicieron ayer. Buenos días, Saúl. Muy buenos días, compañeros, saludándolos de nueva cuenta, y como ya lo mostraron en esta imagen, estamos dando seguimiento a los reportes que nos hace llegar la ciudadanía, y nos encontramos justamente sobre Presidente Cárdenas y Secundino Siller, donde continúa este problema con la alcantarilla, ven nada más el tremendo hoyo que hay en ese registro, en esta alcantarilla, que, sin duda alguna, está causando un gran problema, al menos en el tiempo que hemos estado aquí, pudimos observar, antes de nosotros llegar, que el pedazo de llanta que se encuentra unos metros más adelante, estaba justamente sirviendo como señalamiento para que los automovilistas tuvieran cuidado, y no cayeran en él. Bueno, pues, en el tiempo que estuvimos, un despistado conductor le pasó por encima y ya mandó a volar la llanta, y en donde intentó frenar, pues, obviamente, también frenaron los carros que venían en la parte de atrás, y casi ocurre un accidente por alcance. Entonces, esto está representando un grave riesgo aquí en este punto, porque es una zona muy transitada, es Presidente Cárdenas, obviamente, es transitado, y en cualquier momento puede ocurrir algún accidente. Ya sea que una llanta caiga, se dañe y, pues, resulte el vehículo afectado, o bien que un conductor, en su intento por evadirlo, dé una mala maniobra y ocurra otro accidente en los carriles aledaños, o bien con el vehículo que viene atrás. Entonces, es urgente que la autoridad atienda esta situación antes de que ocurra algún accidente. Estamos, nuevamente, repetimos la dirección en Presidente Cárdenas, en su cruce con Secundino Siller, compañeros. Gracias, Saúl. De motocicleta, el riesgo es, pues, importante para que lo atiendan las autoridades, ojalá lo más pronto que les sea posible. Muchas gracias, Saúl, que tengas excelente quincena, quincena y amigo. Excelente quincena por ustedes también, compañeros. Yo agradezco a Kevin Carranza por sus imágenes.